Música Estos procesos de acreditación de las universidades y escuelas politécnicas no han iniciado aquí en el país, o sea, es un proceso que se inició en Estados Unidos también en Europa, luego se ha desarrollado en América Latina pero en el Ecuador ha tomado características especiales una de ellas es de que aquí es obligatoria en los otros países son algunas carreras obligatorias, otras no aquí son obligatorias la evaluación institucional y la evaluación de carreras Música En el fondo lo que se trata es de mejorar la calidad de la educación superior y todos comprometernos en ese elevamiento de la calidad de la educación superior entendiendo ahí que la universidad, para ser universidad, tiene que hacer investigación o sea, si la universidad no hace investigación, en realidad no llega al nivel de una universidad entonces ahí hay que considerar que las leyes actuales en el país señalan que las funciones principales de la universidad ecuatoriana son investigación, docencia y vinculación entonces eso es lo fundamental que nosotros vamos a hacer es decir, al realizar los procesos estos de evaluación y auto-evaluación evaluación externa, auto-evaluación lo que estamos haciendo es trabajando y vinculando a todos los sectores en el compromiso de elevar la calidad de la educación superior no solo sacar mejores profesionales eso es muy importante, sacar los mejores profesionales sino también realizar investigaciones que tengan incidencia directa en el desarrollo productivo del país Música Un modelo de evaluación lo que hace es analizar diferentes atributos de la institución o sea, una serie de atributos que no sean demasiados pero sí los fundamentales esos atributos se les agrupa y son seis criterios que están considerados en el modelo del SEACES que va a ser el mismo que hacemos que es organización, es academia, es investigación, es vinculación, es infraestructura y estudiantes entonces esos son los criterios en ellos están contenidos algunos atributos que se miden con indicadores entonces va a haber un equipo de evaluadores que van a analizar esos seis criterios en eso va a ser profesores con trayectoria aquí en la Politécnica con experiencia en la Politécnica y ellos van a leer la información que suban a su vez las unidades respectivas eso los evaluadores de estos equipos van a tener unos días para analizar va a haber en una plataforma que nos va a posibilitar el SEACES va a analizar esa información y van a tener un criterio este proceso primero hay que tomar en cuenta que es una preparación del proceso de acreditación que va a ser en el 2018 en el 2018 va a venir el SEACES y nos va a evaluar y va a decir si seguimos en A o no y con parámetros más exigentes entonces eso es muy importante tomar en cuenta esto es un ejercicio interno nuestro nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras debilidades y fortalezas ahora, todos podemos participar en ello o sea, hay participaciones digamos generales y otras ya muy concretas y particulares quisiera destacar por ejemplo la participación de un profesor lo importante de un profesor es que él comprenda la necesidad de elevar el nivel académico suyo eso a su vez va a sentir una satisfacción personal y va a significar un desarrollo de la calidad de la institución ahora, eso no es suficiente solamente con decir lo estoy haciendo eso tiene que ser demostrado con evidencias ahí un poquito algunos profesores pueden considerar que hay algún inconveniente en estar preparando tanta documentación pero es necesario porque la autoevaluación y luego la evaluación externa se hacen base a documentación por otro lado realizar la investigación o sea, vincular la investigación realizar investigaciones concretas de acuerdo a líneas de investigación que tienen que haber en sus departamentos en donde trabajen y por otro lado es también necesaria la participación estudiantil ahí lo importante es la participación en cuanto a los procesos de aprendizaje el dedicar el mayor tiempo y mejorar su calidad no solo lo que dice el profesor sino llegar a niveles superiores hay aspectos que hay que tomar en cuenta hay que preparar información entonces en eso hay encargados por ejemplo, está encargado el vicerrectorado de investigación en todo lo que es en cuanto a información de cómo se desarrolla la investigación aquí sobre todo la planificación de la investigación es muy importante porque si decimos que el profesor tiene que realizar la investigación tiene que haber un soporte arriba tiene que haber un soporte de parte del vicerrectorado que le dé las facilidades para que pueda hacerse la investigación igualmente en el vicerrectorado de docencia va a recogerse también información en el vicerrectorado de docencia entonces ahí eso también es importante por lo tanto que el profesor esté informado de qué es lo que se está evaluando en cuanto a la docencia indudablemente en eso hay la evaluación docente es un indicador muy importante y eso el profesor debe conocer además de eso vamos a formar equipos de evaluadores van a haber equipos de evaluadores van a ser cinco profesores politécnicos va a ser un evaluador externo e inclusive vamos a invitar a profesores jubilados de la politécnica que participen en la aplicación del modelo de evaluación y en esa semana del 25 al 29 los evaluadores van a hacer entrevistas a diferentes profesores a diferentes personal administrativo a diferentes autoridades a estudiantes y preguntarles con respecto a esa información que se ha subido de tal manera de que haya un criterio independiente de cómo es lo que está en la institución lo que queremos por lo tanto es que sea de la manera más objetiva una mirada de cómo está la politécnica ha habido cambios importantes que es necesario considerar que han incidido en la institución el hecho de la jubilación de un número considerable de profesores es uno de ellos entonces sin embargo es importante detectar cómo mismo ha incidido y si eso lo detectamos lo corregimos a tiempo los evaluadores van a decir esta es su situación además de eso en base a esa determinación vamos a tener que elaborar un plan de mejor y ahí también los politécnicos todos vamos a tener que trabajar para mejorar la calidad de la institución o sea no solo tenemos que pensar en el 2018 o sea hacemos referencia al 2018 al CEASES porque es algo que debe cumplir como institución y que está dentro del sistema de educación superior en el país debe cumplir con los estándares mínimos tenemos que plantear el CEASES somos la mejor universidad del país pero del país y eso no es suficiente tenemos que ser de las mejores universidades de la región si no la mejor universidad de la región y en eso hay que trabajar conjuntamente no es de la noche a la mañana pero sí tenemos que tener esas metas bueno lo hemos dicho y nos hemos comprometido estamos planteando en el top 100 ser una de las 100 mejores universidades de América Latina no importa el ranking que nos pongan eso quiere decir que tenemos que esforzarnos para que en todos los parámetros los atributos que tenga la institución que tenga la Escuela Politécnica Nacional superemos la condición actual y superemos a muchas instituciones del país en eso es un trabajo que tiene que ver no solo los profesores estudiantes sino la parte administrativa también es el conjunto la parte administrativa tiene que tener conciencia de que la función fundamental es lo que se ha señalado la investigación la docencia la vinculación en torno a eso trabajamos todos los Politécnicos ¡Gracias!